¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la interview. Yo soy Evil Segundo Pérez Chica y los invito a disfrutar hoy con una invitada bastante chichera, por decir así, porque viene en una zona bien bonita de Córdoba, de por allá de Lorica, del Bajo Sinuicen, y se ha sentado en Montería, bueno, y se ha convertido en un ejemplo para muchas y muchos. Aquí en nuestro departamento. En Contamos Segundos estará con nosotros. Y nuestra invitada de hoy, como les dije, tomadora de chicha, del carito, se vino para Montería desde hace algún tiempo y se quedó aquí para sufrir un cambio extremo en el mejor sentido. Nata, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Emil, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Cuando te invité, ¿qué sentiste? Vamos a invitarte. Uy, demasiada emoción. Yo dije, ¿es posible a mí? Una vez que yo te sigo, además de eso, hace, creo no, no voy a decir cuántos años, pero en la Universidad de Córdoba estuve trabajando y tú asististe a algunas de las clases que yo impartía. Pero el cambio que tú has tenido de aquel momento hasta este es impresionante. ¿De qué te graduaste, primero que todo? Bueno, yo soy regente de farmacia, egresada, como ya lo dices, de la Universidad de Córdoba. Fui tu alumna en una asignatura que se llamaba Universidad y Contexto, claro que sí. Y desde ese entonces tengo muy buenos recuerdos tuyos. Wow. Muy buenos recuerdos. Y nada, muy agradecida de estar acá con ustedes. Sí, entonces eres gente de farmacia. Y de repente, cuando, la verdad es que yo te retomo en, es porque en el mundo de las redes tú te has convertido en un referente aquí de, para las mujeres del CrossFit. CrossFit, sí. ¿Es un deporte extremo o un deporte de alto rendimiento? Bueno, es un deporte de alto rendimiento, de mucha intensidad. Combina muchas, como te digo, muchas disciplinas, como el weightlifting o el levantamiento de pesas. Vas diciéndolo porque I don't speak English. Ok, eso sería el levantamiento de pesas o halterofilia. Y también combina lo que es la calistenia. También, pues, un poquito de running y todo eso. Entonces, es como un, es un deporte o una disciplina que abarca otras disciplinas. Wow, el CrossFit. CrossFit. Y eso, eso es en algún momento cuando yo empiezo a, a también, porque obviamente tú me conociste cuando pesaba 131 kilos. Cuando yo identifico esta, este tipo de, de, que el ejercicio es muy bueno para, para el cuerpo. Veo que, que hay personas que salen, que levantan llantas, que, que eso. Principalmente el CrossFit es para hacer músculos. Bueno, como te digo, es un deporte que te va a generar a ti mucha fuerza y resistencia ante cualquier situación que tú te presentes, se te presenta en la vida. Entonces, hay levantamiento de pesas, hay trote, hay calistenia, de todo, hay de todo. A ver, ¿quién te metió en esto? Bueno. ¿O tú te metiste solita? ¿Quién te mandó? Bueno, yo siempre había sido una niña muy delgada, como ya lo puedes recordar. Sí, sí, sí. Entonces, un día cualquiera yo dije, quiero hacer deporte. Quiero cambiar mi físico, quiero coger un poquito de masa muscular. No fue por nada ni para volverme CrossFittera, sino fue por salud. Por salud y por sentirme mucho mejor conmigo. Entonces, fui un día a una clase funcional, CrossFit funcional. O sea, era un gimnasio donde manejaban las dos disciplinas, por decirlo así. Era funcional y había días de CrossFit. Y desde ahí, a partir de ese momento, me encantó. O sea, yo sentí que fue totalmente diferente a ir a un gimnasio convencional que ya había tratado de adaptarme a eso, pero no me gustaba porque era como muy rutinario, muy monótono. Entonces, acá encontré otra cosa totalmente diferente. Me llenó de mucha energía y me encantó. O sea, el gimnasio que tú dices funcional es ese donde uno va y hace una rutina, primero pierna, después... El convencional, sí, correcto. Y ya el gimnasio CrossFit en Montería vino a transformar muchas cosas y este es el que te ponen a callar ya las llantas grandotas. Sí, correcto. Sí, esto es un gimnasio. No tiene máquinas como en un gimnasio convencional. Acá la máquina eres tú. ¡Wow! Entonces, sí, es mucho trabajo con tu propio peso, más que nada. Entonces, no tiene máquinas, solamente hay discos, hay barras, hay estructuras donde pues toca hacer los temas de calistenia, por decirlo así. Sí, entonces, es muy diferente. No es un gimnasio, se le llama gimnasio box, porque literal es una bodega. Sí, es como una bodega grande donde todos estamos ahí, es como, sí, como una caja. Bueno. Nos dices que naciste en El Carito, eres de... Sí, yo soy de El Carito Lorica, orgullosamente. O sea, que tú viste, tú sabes dónde es la casa de Adriana Lucía. Claro que sí. Los abuelos y eso. Sí. La de ellas de chiquita, me imagino. Y Adriana Lucía es mayor que tú, me imagino. Adriana Lucía es mayor, mucho mayor que yo. Sí, pero desde pequeña siempre fueron los referentes en el pueblo. Claro. Ella y sus hermanos, tanto Martina la Peligrosa, como Luigi, que siempre fue el baterista de la agrupación de ellos. Y Martina era su corista. ¿Vas allá de vez en cuando? Sí, yo voy todos los fines de semana. ¿Ahí está la mamá a Patito? Sí, sí, ahí está toda mi familia. ¿Y qué te traes, qué se trae la caritera para Montería siempre? Bueno, me vine por estudios. Claro. Me vine por estudios. Llegué acá en 2011 a estudiar. O sea, que yo di clase en la universidad en el 2011 en Santos. 2012. 2012, ok. Sí, porque yo vine a repetir como ICFES. Ok. Para poder entrar, porque la universidad siempre, sus puntales siempre son exigentes. Exigentes, correcto. Entonces, para la carrera que yo quería era enfermería. No, el puntaje que tenía no me ha alcanzado. Y vine a repetir ICFES. Aún así, ese semestre lo pusieron por el cielo. Tampoco me dio el nuevo puntaje que tuve. Entonces, pasé en regencia. Y acá estamos. Me gustó la carrera ahí. ¿Qué se trajo de allá a la caritera? ¿Se trajo costumbres? Porque, o sea, somos los mismos. Los monterianos y los lorqueros. En ese momento ya caritos. ¿Somos la misma gente o sí hay diferencia entre un monteriano y un caritero? Bueno, de pronto, la forma en cómo ven las cosas. El modo de pensar. Los jóvenes de acá de Montería son un poco más, como te digo, más sueltos. Más... O sea, si hay diferencia. Sí, claro. Aquí en el mismo departamento de Córdoba, ¿hay diferencias, por decirlo así, culturales? Un poco. Ok. Un poco, un poco. En el pueblo de pronto no hay tanto parque o tanto centro comercial, tantas cositas así. ¿Y eso no ha cambiado a ti, Ginata? No, no me ha cambiado como mi esencia de ser de pueblo, no. Soy orgullosa al decir que yo soy de un pueblo. Entonces eso siento que me hace diferente y que me hace pensar totalmente diferente a las personas que son más citadinas, por decirlo así. ¿Qué es ser entonces un, cómo se dice, crofitero del carito? ¿Qué es? Del carito. Uy, eso es una combinación de que... Pueblo y ciudad, urbanidad, o lo que dice... Bueno, ahí a la fuerza, porque siento que no me da pena ni me da de pronto miedo cargar cosas pesadas. Porque yo en el pueblo hacía cosas pesadas. Alzaba el tanque del agua con el pueblo cuando no hay agua. Total, correcto. Entonces eso me hace como que no le tenga tanto miedo a cargar un peso pesado. Bueno, entonces crofitero, regente de farmacia, trabajadora, trabaja. Sí, trabaja. Trabaja actualmente en una distribuidora de medicamentos de acá de la ciudad. ¿Y en qué momento Natalia tiene tiempo para sacarse? Que me da cosa cuando te veo así. Ojo, vean lo que voy a decir. De repente es que la diferencia entre aquella y aquí tienes más músculo que yo. Sí, ¿puedo mostrar? Bueno, a eso iba cuando yo te había dicho, mira, te voy a preguntar cosas que definitivamente hay una estereotipación impresionante por la mujer que tiene músculo. Sé cómo has vivido tú esa sensación. Bueno. ¿Qué te dicen? Me dicen muchas cosas. Buenas y malas. Buenas y malas. Vamos primero con las que tú sientes que no son tan agradables. Bueno, lo que no es tan agradable porque a la final, pues, malo, malo o no. ¿Qué no es tan agradable? Que de pronto le dicen a uno, tienes brazos de hombre. Y los hombres le dicen a uno, tú debes pegar súper fuerte. Tienes más brazos que yo. Acabo de decir. Son cositas que no son malas, pero que sí te hacen como. Te causan una mitad de incomodidad. Es correcto. Eso como, claro, después reflexión y digo, ya algunas personas quisieran tener de pronto lo que yo he creado durante todo este tiempo que llevo entrenando. Y, bueno, no me lo voy a tomar, no me lo tomo personal, no me lo tomo personal. Bienvenidas las palabras de todas las personas. Y, pues, ya yo decido si me afecta o no. Oye, qué lindo. O sea, es que también me doy cuenta que cuando dices, yo decido si me afecta o no, también creo que eso te ha ayudado mentalmente el deporte. Sí, claro que sí. Ayuda muchísimo. Ayuda mucho porque te vuelves fuerte mentalmente a que las cosas del exterior no te afecten. O cuando estás en el entrenamiento, si hay un movimiento que no te sale, no te frustres. Porque, pues, hay días buenos y hay días malos. Entonces, todo eso hace que tu cabeza se vuelva fuerte en ese sentido. Cuando comenzaste, digamos, a la semana siguiente, ¿todavía querías seguir o querías tirar la toalla? Bueno, los primeros meses es difícil por el dolor de que tu cuerpo se está adaptando a este tipo de entrenamiento o a cualquier otro tipo de entrenamiento. Es difícil porque te empiezan a doler los músculos, etcétera, etcétera. Pero yo estaba clara en mis objetivos y me gustó. Claro. Y continúe. Mira, el cuerpo, dicen el cuerpo habla y recuerda. ¿Qué cosa recuerda tu cuerpo de aquella época en que no tenías tanto músculo? Bueno, esto es un poco íntimo, pero tenía más senos. ¿Y tú fueron? Sí. Es normal, es normal que con este tipo de entrenamiento o también otro tipo de entrenamiento donde se trabaje musculación, la parte de los senos en las mujeres se vaya. O sea, la masa, la grasita que tenemos allá se vaya, pues, porque eso a la final es grasa. Entonces, tú trabajas y quemas grasa. No me había imaginado nunca eso. Es más, es como decirte que ni siquiera me había... Te voy a decir en qué me fijo cuando te veo haciendo los ejercicios, en los brazos, en esta parte de atrás cuando te vas alzando. Porque yo soy un seguidor tuyo desde hace mucho rato y en el trasero. Pero porque se te ve... Macizo. Exactamente. Eso lo digo, o sea, estamos en un programa donde es una charla, donde también es de alguna manera pedagógico esto. Entonces, ¿eso extrañas eso? ¿Tu cuerpo? ¿Tú sientes eso? Bueno, de extrañarlo, extrañarlo no, porque a la final a mí no me define eso. No me define. Pero sí es como que quisiera a veces ponerme un escote, pero también me llena de inseguridad lo que la gente pueda pensar. O que me voy a ver bien. O sea, trato de que eso no me afecte, pero nunca estoy exenta de hacer caso omiso a las cosas que la gente le diga a uno o cómo lo miren a uno. O sea, vos sigues siendo una persona. Sí, correcto. Yo siento, yo sé cómo me miran, yo sé que de pronto pueden morbosear de forma buena. Sí, mira, por ejemplo, en los glúteos también se pierde grasa, pero sale el músculo. Sí, correcto. No, ¿por qué no ocurre así? ¿Por qué no ocurre en los senos? Se hacen grasa y se hacen manos músculos. Correcto, porque es que esta parte de los senos no tiene tanto tejido muscular, es más, tejido grasoso. Bueno, entonces finalmente, la primera semana fue dolorosa. Sí. ¿Iba a rendir o no? No, no, yo comencé con una amiga y ella era mi motivación y viceversa. Entonces cuando ella no iba, yo decía, tengo que ir. Tengo que ir, así sea solo, pero tengo que ir. No conocía casi nadie, pero con el pasar del tiempo me fui adaptando, fui haciendo amigos y ya. ¿Sabes que a mí también, desde la vez que me conociste, yo intentaba, no, no, que me voy con algunos a trotar, me voy con algunos a caminar y nada. En el 2017 dije, voy con el primer grupo. Iban el primero siete, después iban seis, después iban cinco, después nos iban. Voy a seguir yendo, saliera a caminar y al año ya yo estaba en 112 kilos. Entonces sí es como que ahí toca ir solo o solo para continuar. Entonces definitivamente seguiste. Bueno, crofitera, crofitera, ¿cómo te dicen allá en el ámbito deportivo tuyo? ¿Cómo te dicen? Nati. Me dicen, algunos me dicen Nati y otros me dicen Nati Nat. Nati Nat. Nati Nat. En el ambiente crofitera es Nati Nat. Nati Nat para algunos y Nati para otros. Bueno, Nati Nat, te enfrentaste a una cantidad de situaciones, por ejemplo, la situación con la comida. ¿Cómo ha sido eso? Sí, te hago la pregunta que siempre tiene uno temor de hacer. Ustedes que hacen este tipo de deportes, ¿se meten cosas en el cuerpo, por así decirlo? Bueno, eso es un tabú. Eso es un tabú. Son cosas que a algunas personas les da pena decir, sí, yo consumo X producto para aumentar la masa, pero personalmente yo no utilizo ese tipo de sustancias. Lo único que hago es suplementarme, tratar de tener una dieta muy balanceada. No me cohibo de comer nada porque a la final yo lo que necesito es ganar peso, ganar masa muscular. Entonces no soy de hacer dietas, pero trato de comer muy balanceado lo que es la proteína, una buena carne, un buen pollo, arrocito, ensalada, mucha ensalada, tomar agua. ¿Y le haces caso al Dr. Baiter, Dr. Baiter? No, no soy seguidora del Dr. Baiter. Pero el Dr. Baiter dice que el chicharrón es malo. Es verdad. Yo creo que no. Yo creo que no. Es muy rico, entonces no debe ser malo. Ok, entonces con la comida no tuviste problemas. No, no tuve problemas. Porque tú igual tenías una contextura de personas flaquitas. Delgada, correcto. Entonces yo no me puedo limitar a comer cosas porque mi intención era subir de peso, ya. O sea, entonces como de todo. Eso sí. Lo único que no como regularmente es el pan y las tortas. O sea, no las como. No porque me cuide, sino porque no me gusta comerlo mucho. Lo como de vez en cuando. Pero a veces te... Vamos a decir una persona que está metida en esto y de repente hizo mucho ejercicio, se puede premiar un fin de semana, un gran pedazo de torta. Sí, sí. Pero tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable. Tienes que compensar ejercicio con comida. No puedes sobrepasarte en la comida y ser muy sedentario. Solamente ir una o dos veces a la semana a entrenar. Entonces es buscar un balance en eso. Ok, bueno. Voy a pasar. Voy a ir poco a poco. Ya me he ido metiendo ya en unos escenarios como muy íntimos tú y yo. Pero me voy a otro íntimo y muy personal. Las relaciones de una crossfitera tienen que ser con un crossfitero porque yo no aceptaría que mi novia estuviera o mi mujer o mi pareja estuviera todo el tiempo zampaño. No, no precisamente. No precisamente. Todo va de acuerdo al respeto que se tenga con la pareja. Pues si a mi pareja no le gusta hacer deporte o no le gusta el crossfit, por decirlo así, ya que estoy metida en esa línea, pues es muy respetable. Pero si a mi me gusta, la idea es que él me apoye en lo que a mi me gusta hacer. Entonces no tengo problema ni que sea crossfitero, ni que sea convencional, ni que sea nadador, nada, nada de eso. O sea, soy una persona muy tranquila por ese lado. Ojalá la persona que esté conmigo pueda compartir ese mismo sentimiento por el deporte, cualquier deporte. Mira nada, pero o sea, es que parecería como que natural que ya ahí en ese escenario, en ese mismo escenario tú debiste haber conocido a alguien, ¿no? Bueno, hay muchas personas. O sea, uno mira por aquí, cuadrito por acá, cuadrito por acá, niñas lindas, todo, todo. Pero no es como que estoy pendiente de cuál será la próxima víctima. No, no, no. Vamos, estamos enfocados en lo que estamos. Así es. Bueno, entonces, el trabajo, el crossfit, ¿tú te quedaste siendo regente o esto no te ha permitido que tú sigas? No, yo soy regente de farmacia, afortunadamente tengo un buen trabajo. Sí he pensado hacer especialización sobre mi carrera, pero es una carrera que es un poquito limitante. Entonces, cuando lo intenté en la universidad que intenté inscribirme, era por cupos y los cupos no se llenaron. Entonces, no abrieron la especialización y digamos que lo dejé ahí. Lo dejé ahí y no he tenido ningún inconveniente con mi trabajo y el crossfit, ¿no? Pues, trato de distribuir muy bien el tiempo y ya. Y volvemos entonces nuevamente a esa vida de, como el crossfit, aquí en Montería están surgiendo unas disciplinas que no era normal verlas. O sea, el running, esto del crossfit, balonmano, yo estoy viendo que hay balonmano, hay muchos deportes y de repente los políticos se han dado cuenta que les sirve mucho a ellos hacer escenarios. Para que se nutran. Sin embargo, tú aquí no escuchas que la gente se emociona o si existe, como dos veces lo he visto apenas, eventos donde hay competencias de crossfiteros. Y precisamente en estos días vi que quedaste como de segunda en un evento de estos. Ese evento, ¿eso hay alguna liga? ¿Eso te puede llevar a un escenario internacional? ¿En ese deporte hay proyección? Sí, claro que sí. Ah, bueno, tiene todo lo que se tenga que saber porque tengo, mira, ahí estudiantes donde, siempre meto a los estudiantes míos de Rancho Rante. Que son muchos que quieren ese deporte, que quieren hacer otras cosas y que quieren vivir de eso. Ah, ok. Este es para que tú nos digas. Bueno, acá en Montería sí, últimamente se ha hecho más visible el tema del deporte en cualquier tipo de deporte, como ya lo decías. Y también hace poquito hicieron una competencia que fue Colombia Champions, aquí en el barrio Vallejo. Sí, sí. En el complejo que está allá, entonces sí fue muy chévere porque vinieron personas de otras ciudades de Colombia, incluso de otros países, vinieron a participar acá. Y es muy lindo ver que Montería, digamos que es una ciudad relativamente pequeña frente a otras ciudades como Barranquilla, Medellín, Bogotá. Que haya tenido esa oportunidad de mostrarle al resto del país que también tenemos buenos atletas de CrossFit y que también podemos ser una ciudad que está apta para que los atletas de acá salgan a otras partes y puedan competir y hagan un muy buen desempeño en otras ciudades. Sí, voy a lo siguiente. Así como en el fútbol, así como en el bolseo, hay torneos donde hay premios o estos simples y llanamente se limitan a los programas esos que hay, que son como realities donde demuestras cosas de supervivencia, porque me imagino que tú te has candidatizado en algún momento a esos desafíos que hay. Por decirte así, necesariamente, ¿hay ligas de CrossFit? ¿Hay entidades? Bueno, entidades como tal no tengo conocimiento. Esto es más que nada como, ¿cómo te digo? No ha sido un deporte organizado. Sí, exactamente. Ahora es que últimamente se ha estado viralizando mucho, se ha tenido más en cuenta, pero sí siento que ha tenido un acopio muy bueno para todas las personas de cada montería. ¿Y a dónde has ido ya haciendo CrossFit? Bueno, todavía no me... No ha ido a ninguna parte de todavía. Yo me imaginaba ya que tú habías ido a... No, 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 porque digamos que no me he dado como la oportunidad todavía de participar por fuera de Montería. Entonces, ya próximamente, este mes de junio a finalizar, voy para Sabana Fest. Es una competencia de CrossFit que hacen en la ciudad de Cincelejo. Y espero que me apoyen todos los que me están viendo acá. Vamos a participar allá. Van personas también de otras ciudades de Colombia. Es muy bueno el evento. Creo que esta es la tercera edición que hacen. El año pasado no pude participar. Me dejé coger del tiempo en la cuestión de la inscripción, pero ya este año estamos súper enfocadas y vamos para Sabana Fest, si Dios permite. A ti te... Cuando comenzaste a hacer el trabajo, cuando empezaste a hacer el trabajo en este deporte de alto rendimiento, tú también dices que hacías running. No, no. No. No, nunca hice running, pero intenté fue entrar a un convencional, a un gimnasio convencional, como un SmartFit, un Vitech. Y tú no... Vamos a suponer, si tú... Esas narcotistas que se meten, por ejemplo, en Iron, que son triatlonistas, ¿tú puedes hacer eso? Sí, pero me tocaría aprender muchas cosas, sobre todo técnica en running. Técnica en running, aprender a nadar. Ah, ¿no sabes nadar? No. Del carita y no sabes nadar, nada. No, no me he dejado meterme en la siena ahora. Sí, esas son otras cositas ya con otro tipo de enfoque aparte del CrossFit. Así como para saber realmente, si te dicen, Natalia es la que definió que es el CrossFit, ¿qué es eso realmente? Bueno, es una pregunta difícil. Sí, o sea, ¿qué es porque, pues, viste, yo me imaginaba con un CrossFitero, servía para meterse en todo. Bueno, sí sirve, sí, o sea, es una persona que está altamente... Entrenada. Entrenada para competir porque inicialmente esto se creó, fue para entrenamiento militar. ¿Cómo? Entrenamiento militar, pero se dieron cuenta que servía para otro tipo de personas, como en el tema de bajar de peso y de tener más funcionalidad en su vida, en su vida cotidiana. Entonces ya se fue esparciendo y muchas personas lo fueron conociendo, vieron que tenía muy buenos resultados y se ha creado una comunidad muy chévere, muy... Dentro de esta comunidad de los CrossFit, ¿hay de todo también? ¿Hay buenas relaciones? ¿Hay envidia? ¿Hay cosas como normalmente pasa? Sí, 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 correcto. Hay personas que te apoyan, hay personas que lastimosamente están pendientes de lo que el otro hace, de lo que sí, para compararse. O sea, es una disciplina que te reta a ti a la competencia, pero una competencia sana, no es una competencia de ver quién carga más que yo, o no es una competencia de ver quién lo está haciendo mejor que yo, porque a la final eres tú el que tiene que estar enfocado en las cosas que haces y no existe competencia acá. O sea, acá todo es de... somos una hermandad, o sea, somos una comunidad. Sí, qué bien. Que nos apoyamos entre sí. ¿Ahí no hay clases sociales en ese...? No. Ahí todo el mundo... Aquí todo el mundo se ensucia, se arrastra, todo el mundo corre, aquí no hay clases sociales, aquí todos somos amigos. Bueno, yo te vi, bueno, como te digo, en la última cosa que vi que tú estabas en competencia, quedaste de segunda. Sí. ¿Qué te faltó a ello? Ay, me faltaron cuatro repeticiones de burpees. Uy, el burpees ese que tú te tiras... Y saltas, correcto. Ah, no, perdón, el burpees es que tú te tiras y saltas a un cajón, ¿no? No, el burpees es, te tiras al suelo y saltas. No te dio el... Estaba muy cansada. ¡Wow! Demasiado cansada. O sea, que sí se cansa. Sí. Demasiado cansada y digamos que ya fue la agonía de que se estaba acabando el tiempo y todo el mundo te gritó. Y todo el mundo está, dale, dale, que tú puedes, dale, que tú puedes, pero eso es un trabajo mental. Tu cuerpo dice que no, pero tu mente dice que sí. Entonces es un trabajo, tiene que ser un trabajo conjunto. Pero ahí me ganaron por cuatro burpees. O sea, te faltó ese uno, dos, tres y cuatro. Y por eso tú perdiste. Por eso quedé de segunda, sí. La persona que ganó no era de Montería. No. O sea, que de Montería tú eres la mejor. ¡Ay, Dios mío! Esas son palabras mayores. Son palabras mayores. Hay gente muy buena acá en Montería, demasiado buena. Como te digo, no me comparo con nadie porque todas son muy buenas mis compañeras, tanto niñas como hombres. Entonces, me considero buena, pero no la mejor. Ok. Vamos por ese camino. Vamos por ese camino. Yo, yo, ahí, si quieres, estira la mano un momentico que yo lo puse debajo de... Ahí está el café. Ahí está el café. Ahí tenemos el café. No vamos a dejar de grabar porque ella trajo el café y también trajo unas galletas aquí. Mientras ella se está sintiendo, yo voy a poner las galletas que las puse por acá. Porque ella le dijo, voy para allá y me llevo las galletas, así que tenme el café. Yo le tengo y ya tienen las galletas para que mientras se vaya sintiendo el café, decirles que para mí ha sido muy, muy, muy chévere ver que en Montería se abren estos escenarios, que se abren estos espacios. Porque de alguna manera, Nata, esto también saca a mucha gente de los problemas existenciales, de las drogas, sí, de la enfermedad. Esto preventivamente sirve para que nosotros... Claro que sí. Bueno, son galletas de limón en bolsa. Vaya. Te la regalo, pero es un autorregalo para ti. Para que, cuando, como quieras. Eso, aquí tenemos aquí, ahí le pasamos a nuestra preproductora, que es Carolina. Pues sí, eso saca a la gente de la rutina. De la rutina. Tú puedes tener un problema, pero tú vas a una hora de CrossFit y a ti se te olvida todo. Todo. Es otro mundo, es otra cosa y es lo bonito de esto. Que tú puedes tener mil cosas, pero vas allá y te desestresa totalmente. Sí, muchas personas han ido con la intención de hacerle caso a prevenir problemas de salud. Van, vienen, toman y... Sus cambios se ven físicamente, pero de pronto otra vez los... Yo voy a decir, por ejemplo, a mí. Yo he sido una persona que voy y de repente llego a un año seguido, desde el 2017. Yo he tenido casi que prácticamente momentos en que no dejo de ir, pero de repente a veces unos fantasmas hacen que tú vuelvas a repensar y te metes en estos mundos y te sacan nuevamente de eso. ¿Cómo lograr, Nata, esa... ¿Será que esas personas a las que nos exponemos a esa situación somos más débiles que, por ejemplo, personas como tú? ¿O qué pasa? No, no es que sean más débiles, sino que hay personas que les cuesta retomar, retomar las actividades que vienen haciendo, ya sea deportivas, educativas, relaciones amorosas también, porque hay personas que solamente... Se estancan, por decirlo así. Que vuelvan a sufrir una situación de amor y pum, se caen y ya dejan de ir. Y creen, exactamente, correcto, creen que ya no pueden continuar con lo que venían haciendo naturalmente en su vida. Esa cultura de los gimnasios, de las cosas que muchas veces afuera la critican, porque mira, esa va apenas a tomarse la foto en el gimnasio, sí. Y mira, esa cultura del gimnasio, del crowdfit, del trabajo físico, sí tiene un, digamos, un fundamento también. Ya me lo dijiste, pero sí está consolidándose como que dentro de... Espiritualmente, psicológicamente, hay personas de repente que te dicen, tú vas donde psicólogo, mire, métase a un escenario donde haga ejercicio, ya. Esas comunidades están siendo fortalecidas desde ese punto. Bueno, sí, porque hay personas que han tenido episodios de depresión y lo primero que le dicen es, haga algo que a usted lo motive, lo incentive y lo haga feliz. Entonces puede ser pintar, puede ser hacer un deporte cualquiera. Y sí, la verdad es que saca mucho de esos problemas, como ya te había dicho, saca mucho de esos problemas, tanto inseguridades como problemas del día a día que tengas. Hacer actividad física es la mejor opción. O sea, liberas muchas emociones allá y te hace sentir muy bien, te alivia. Cuando, bueno, ya, ahora, bueno, en tus redes sociales, tú dijiste, ¿Puedes mostrar los músculos? Bueno, aquí podemos, pero en tus redes sociales pones fotos muy donde se te ven puro cuadrito, cero grasa. Esas redes sociales, la gente que te... es abierta, todo el mundo te puede seguir. Sí, mis redes sociales actualmente las tengo públicas. Porque quería darle otro manejo. La tenía personal, pero me di cuenta que al hacer videos de mis entrenamientos, a la gente le gustaba. Y comenzaron como a apoyarme, a tener reacción positiva. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de llegar un poco más allá de mis seguidores actuales. Voy a hacer que otras personas de otros países me vean. Y te están viendo. Y me están viendo. ¿Y ya tienes cuántos seguidores en Instagram? Tengo cinco mil quinientos alguitos. ¿De dos y mil a papá? De dos mil a cinco mil y pico, sí. Y son orgánicos, nada de... No, la mayoría son personas orgánicas. No, no son. Una que otra tienda por ahí que lo siga uno. Imagínate cómo no te van a traer y las tiendas. Me imagino que estas tiendas te están viendo. Vamos a ver para ver si Natalia... Porque ya creo yo. Yo te vi por ahí en tu perfil haciendo propaganda. Y yo digo, wow, Natalia se va a poner. Vamos, ahí te traes la antes aquí a mi podcast antes que sea difícil traerla. Bueno, eso también me gusta mucho. Me gusta el tema de las redes sociales. Entonces trato como de ser muy espontánea. Hay personas que me dicen, ay, es que en cualquier publicación que yo veo hay un comentario tuyo. Para eso son las redes sociales. Para dar tu opinión. O sea, si yo tengo una opinión que dar de un tema en específico, yo tengo la libertad de hacerlo. Claro. Si a ti no te gusta. Si no, póngalo, bloqueenla. ¿Cómo se llaman los comentarios? Porque también existe... Entonces sí, soy como muy abierta por ese sentido, por ese lado. O sea, soy muy hablona. Y bueno, entonces ya comenzaste a hacer, porque ya te vi haciendo. Sí. Y ahí ya hubo pago ahí, o qué? Bueno, eso fue una idea, una colaboración con una amiga, literal una colaboración. Fue una idea... Pero tienes un poco de light en esa propaganda. Sí, correcto. Fue más que nada por diversión. O sea, quise como ayudar a que ella impulsara su marca, su cuenta, su contenido. Y lo hicimos y afortunadamente se ha ido viralizando el video. Ha tenido muy buenas reacciones, muchas felicitaciones. Y sí, a ella le ha llegado mucha clientela. Ella ha pensado ya seriamente en pagarte. Ay, bueno. Ya le dije, la próxima vez me tiene que pagar. Pero eso sí, la mamá, un súper almuerzo, me pagó. Uy, qué chévere. Mira, no, este... Eso te iba a decir también. La, la, la... El crecimiento no solamente ha sido también tus cambios positivos a nivel de salud, principalmente. Pero también el crecimiento y la opción de que las redes se conviertan en otras entraditas. Ya te ha dicho Instagram, ya mira, sigue así. Te han mandado mensajes para que todavía no... No, estoy tratando de ver cómo se hace eso, pero... Bueno, tienes que tenerte a tu community manager. Pero esa persona que te está grabando ahí a cada rato, o eres tú la que pone el celular... Yo... Ah, caramba. Muy... Y Natalia tiene su, su camarógrafo y todo. Bueno, en algunas oportunidades uno de mis entrenadores nos graba, nos hace videos. Y él es bastante, cómo te digo, curioso en ese sentido. Sí, sabe bastante el manejo de las, de la fotografía, los videos y todo eso. Y siempre me hace como uno que otro videito por ahí. Pero la mayoría sí son normalitos míos. Tú dices que tienes entrenador. ¿Tú tienes que pagar un billete por aparte del entrenador o eso está en un paquete en el gimnasio? No, yo pago la mensualidad y los entrenadores están ahí prestos a dar la clave. O sea, los entrenadores son del... Sí, son del box. ¿Cómo se llama tu gimnasio? Bueno, mi gimnasio se llama... Mío no. ¿A dónde vas? El gimnasio se llama Pookie Box. ¿Es multinacional o es de Montería? No, es Montería. Honestamente Montería. O sea, hay que apoyarlo. Yo todavía no estoy pensando en ir saliendo luego de consolidar el ejercicio. Pero voy a tratar de que me vayan permitiendo ir a esos escenarios. Porque, digamos, hay personas que le tienen miedo a ir a un gimnasio porque de pronto creen que es muy caro. Y ve, están pagando más en streaming de Netflix, en Max, en HBO. Están pagando casi 100 o 200 mil bar por algo que es consumir cine, que no está mal, pero que también puede resultar de alguna manera negativo para la salud de uno. Entonces, un gimnasio para llegar a tener el poder que usted tiene. ¿Hay que tener plata para eso? No. Es solamente tener disciplina y constancia. ¿Puedo saber acá cuánto le cuesta a usted la mensualidad? Bueno. O no, si no la quiere decir, no se preocupe. Eso depende. Depende porque hay planes. Están plan de 15 días, plan de 20 días, plan de 30 días al mes completo. Ya de acuerdo a lo que tú decidas, ¿cuántas veces puedes ir al gimnasio? Y eso varía. Entre 100 y, no sé, 140. Por ahí porque entre los gimnasios que hay acá en Montería, tienen diferentes precios cada uno. Entonces, sí, está entre 100 y 140 mil pesos. Es diferente ese valor al gimnasio convencional. Es más costoso un gimnasio de CrossFit. Es más costoso, pero es asequible. O sea, es una plata que tú, de la cual estás recibiendo los beneficios. O sea, tú vas a ver los resultados. Ok. Deja de tomarte dos canastas de cerveza al mes. Así es. Y te vas para el propio. Sí, es correcto. Y no precisamente tienes que pagar la mensualidad más costosa. Puedes pagar los tres días a la semana. Y con tres días que comienzas a la semana, ya estás creando un hábito y estás dándole a tu cuerpo. ¿Tres días te hacen el hábito? Sí, tres días a la semana durante un mes, pues te está creando un hábito y te está enseñando, le está enseñando a tu cuerpo a que tiene que recibir actividad física y que de alguna forma va a cambiar. Te hace, te mejora todo, te mejora el sueño, te hace disciplinado más con, tanto en el ejercicio como en las cosas del día a día. Entonces, sí, es muy positivo entrenar. ¿A qué horas comienza? ¿Cómo es el día normal de Natalia? ¿Cómo comienza y cuándo comienza? Bueno, mi día comienza a las 4 y 20 de la mañana. Te vas a imaginar. Me levanto a esa hora, me preparo y salgo faltando 15 o 20 minutos para la clase de 5 de la mañana, que es la primera clase que se da en el gimnasio, en el box a donde yo asisto. De 5 es una hora de entrenamiento, no son dos horas, ni hora y media, ni dos horas y media, como generalmente lo hacen en otros gimnasios convencionales que te demoras un poco más entre series, entre rutinas. Acá no, acá es una hora de entrenamiento. Y con una hora de entrenamiento tienes, sales totalmente destruido, destruido y feliz. Sí, sí. Destruido y feliz. Entonces, una hora de entrenamiento, salgo a las 6, bueno, de 5 a 6 de la mañana es mi clase, salgo directo para mi casa, ya me preparo desayuno, me preparo para ir a trabajar y trabajo todo el día hasta mediodía. Bueno, vuelvo a mi casa, normalmente vuelvo a las 2 de la tarde del trabajo, hasta las 6 de la tarde. Y ya, el resto de la noche es para hacer cositas, los quehaceres de la casa y dormir. Para nuevamente al día siguiente. Esa es la rutina. ¿Y sábado y domingo cero ejercicio o sí? Sí, claro. ¿También? Sí. ¿Ese día, siempre es una hora? Una hora. ¿No descansa ningún día? Sí descanso, depende, depende. El cuerpo también se resiente un poquito y hay días en los que tú quieres ir, pero el cuerpo te dice, hoy no quiero, hoy no puedo, te quedas en casa. Porque es muy importante también escuchar al cuerpo. Entonces, no todo es exceso, es bueno. Entonces, sí hay que saber aprender cuando tu cuerpo te dice, dame un día, dame dos días de descanso que no estoy rindiendo. Entonces, sí es muy importante. ¿Cómo se dan esas señales? ¿Es que, por ejemplo, es flojera o es físicamente? Físicamente te sientes agotado. Puede que tú vengas acostumbrado a levantarte todos los días a las cuatro de la mañana, cuatro y media para ir a entrenar. Y durante el día no tienes sueño, pero el cuerpo se cansa. De pronto tienes dolores musculares, pero no son musculares por el entrenamiento, sino que está cansado, o sea, el cuerpo se cansa. Tú sabes reconocer cuando el cuerpo está débil. Claro, claro. Cuando necesitas descanso. Y tú bailas, hay pachanga, hay alguna vez en tu vida la diversión se sale del box. Sí, sí, claro que sí. Yo también hago vida social. Hago vida social, voy al cine, salgo con mis amigos. Sí, soy una persona completamente normal. ¿Y tú estás enamorada ahora mismito, no? Estoy tranquila. Eso quiere decir que estás enamorada. Estoy tranquila, estoy feliz. Eso es para que la persona que estaba con ella se dé cuenta de eso. No, no me hace falta. Estoy tranquila, estoy soltera, estoy tranquila, enfocada en mi sabana fest, en mis entrenamientos, en mi trabajo, con proyectos en mente y ya. Ya habíamos hablado un poco sobre la estereotipación que hay de las mujeres con músculos y demás. Pero también hay como una, también, digamos, estigmatización con la mujer que hace deporte fuerte y siempre tratan de visionaros, de endilgarle, de acuerdo a esa condición, también su orientación sexual. Siempre, resulta que la mujer que hace en el monte le decían, ¡ay! La María Macho, por ejemplo. Ya entienden más o menos algo. ¿Y eso todavía continúa siendo así? Yo no he escuchado que me hayan preguntado si yo, si mi orientación sexual de pronto, pues, es hacia las niñas, teniendo en cuenta que este deporte es siempre brusquito, por decirlo así. Pero, actualmente, hay mucho respeto en ese sentido. O sea, acá, yo conozco chicas que son lesbianas y entrenan. Pero, conozco chicos que también son gay y entrenan. Y sí, entrenan. Sí, y son, ¡guau! Súper, súper... De todo, súper hombres. De todo, súper hombres. Pero, esto no, practicar CrossFit o un tipo de entrenamiento pesado, no es lo que te va a definir a ti en tu orientación sexual. Eso es totalmente un tabú. Igual, igual, como te digo, la sociedad actual ha crecido bastante. De pronto, todavía, todavía, por ejemplo, el profesor Emil todavía puede ponerse su caballo de un color o esto. Y, ¡ay, mira, se pintó el pelo! ¿Eso es porque es Joaquín o Joaquina? Hay ya como que un... Una normalización un poquito. Una aceptación. Hay una aceptación. Hay una aceptación en el medio y sobre el tema. Sobre el tema. Sí, hay mucho respeto hacia estas personas. Entonces, es eso. No se estigmatizan por su orientación sexual. Todos somos iguales. La cuestión es que, de repente, haya, de pronto, algún tipo de situación que, de pronto, haga que algunas personas le tengan miedo a hacer esto y sea lo que siempre quieran hacer y, de repente, no lo hagan por el temor al que dirán. Al que dirán. O sea, aquí no le importa a usted qué dirán. Haga su deporte. Haga lo que quiera. Hacera sienta, se libre, porque el tiempo aquí en este planeta es cortico. Es cortico. El tiempo en este planeta, si uno se pone a ver, dentro de dos generaciones ya nosotros no existimos y no existen ni los que te querían, ni los que te odian. Entonces, aprovechar y hacer lo que nos gusta y que cada quien sea feliz con su cada cosa, con su cada quien o con su cada lugar. Así es. Mira, cuando te vas a vestir, ah, bueno, ya te lo dijiste, ¿no? Que, ay, a veces yo si quisiera ponerme una, ¿cómo se llama eso? Un escote. Un escote y nada. Pero, ¿eres femenina cuando te viste? ¿Te ves lo más femenina del mundo con tus trajes así de, tus vestuarios? Porque también modelas así dentro de tus redes. Yo te sigo, te sigo y todo. Sí, con respecto a la ropa, de la forma en que como me he visto, pues soy muy femenina. Sí. Me gusta siempre tener el cabello arreglado, vestir cómoda, cómoda. Soy muy tranquila por ese lado. Y mire, y bueno, hay la alimentación, esos suplementos que tú debes consumir, son muy caros. No, eso no es caro, eso no es costoso. Lo que, lo que genera el costo es el consumo seguido, por decirlo así. Ah, o sea que tú puedes hacer... Tú puedes hacer una pausa. Una pausa. Exactamente. ¿Cuánto al mes está gastando nata, nata, cómo es? Natinat. Natinat en ese proceso alimenticio. En esas, en esos, ¿cómo es? ¿Vitamines? Suplementación. En esos suplementos. En suplementación, pues, un suplemento general de acuerdo a lo que tú estás buscando, porque también hay diferencias. Puede estar, me puedo estar gastando 200, 250 mil pesos, pero teniendo en cuenta que eso no es mensual. Eso no es mensual, eso es de pronto cada tres, cada cuatro meses en lo que se acaba la primera suplementación. Y ya hay lo que te comas de tu mercado, lo que compres en proteínas y cositas así. ¿Y de la casa te mandan alguna cosa? Sí, claro. Yo traigo huevos, traigo queso, yuca, plátano, de todo. ¿Cuándo se te olvida uno de esos paquetes ahí? Por aquí se quita donde yo vivo. Con gusto le puedo traer, con gusto. Hay que hacer un día, un día con Nati Nat, allá en El Carito. Yo fui a hacer unos dronazos, no sé qué día allá en El Carito. Tengo ahí unos drones ahí, unas imágenes con dron de El Carito, porque me habría gustado conocer la casa de Adriana Lucía, porque hay un referente acá. Ahora sí, esos referentes, ¿El Carito es Adriana Lucía apenas, o qué más es El Carito? Llénanos allá para aprovechar que está acá. Bueno, no es un secreto que ellas son, tanto ella como su hermana Martina, son un gran referente para el pueblo. Porque es lo primero que le dicen a uno cuando uno dice, soy del Carito. Ay, ¿de dónde son Adriana y Martina? Sí, correcto, de allá. Pero no solo son Adriana y Martina. ¿Qué más? El Carito es un pueblo lleno de gente trabajadora, echada para adelante. Y su festival, afortunadamente, también tiene mucho renombre acá en la región, pues acá en el Bajo Sinú, el Festival de la Chicha. Entonces, somos más que las cantantes. Somos más, estamos llenos también de mucha cultura. Es un pueblo que está lleno de niños con mucha, ¿cómo le digo?, llenos de cultura por lo que pueden aprender a tejer, pintan, algunos son cantantes. Entonces, hay mucho deporte, ahora con el tema de la inclusión del deporte, hay muchos niños que ahora practican lo que es el ciclismo. Y van por fuera a competencias, van a Cartagena, están en otras partes. Sí, el Carito no es solamente Adriana Lucía y Martina. Hace algún tiempo atrás. Así como decía la canción, hace algún tiempo. Hace algún tiempo, sí, digamos que ellas eran un referente, sí, más propio. Significativo. Significativo, correcto. Pero, con estas nuevas generaciones y con todo el tema de la inclusión deportiva y cultural, hay muchos niños y muchos jóvenes que se han dado a conocer más que... Exactamente, o sea, que la gente, el que está en el deporte, el que está, ¿sabe?, ¿qué otras perspectivas ya como para ir llegando a esta charla tan chévere tiene Nata ahora? Nati Nats. Ahora, ese es tu arroba, ¿verdad? Arroba Nati Nats. Arroba Ndj MTZ. Ndj, pero... Arroba Ndj MTZ. Ndj MTZ. Ese es, la arroba en Instagram, en TikTok, ¿eres? Ay, es un poco... También está en volatil. Rarísimo. Pero tú le pones el nombre ahí. Sí, correcto. Me puede encontrar como Natalia Martínez. En el TikTok. Y en las redes, en Facebook. No tengo Facebook. Ay, caramba. No tengo. Y triste, entonces, esa es una escena. Facebook es difícil. Hace algún tiempo lo dejé de usar porque creo que era una red social que se comentaba cualquier cosa. O sea, era como más de chisme, como más... No, no... Ya no me gustaba mucho su contenido. Era más como de videos de chistes, cosas más informales. Entonces, como que no me estaba llenando... No me satisfacía la información que yo encontraba. Nati, tú tienes más... ¿Estás llegando a los 30? ¿O tienes más? Estoy llegando. Nati, ¿cómo es...? Es decir, que tú naciste antes de que se acabe el siglo, ¿verdad? Sí. Naciste en el siglo pasado. Sí. Y viste... Te siento bien. Ya te hice sentir... Ay, te hice... Cuán, cuán, cuán. Nati, ¿tú has visto a esos pelados que están ahora en la actualidad? ¿Son diferentes a la juventud o son más fuertes que ustedes o que yo...? Yo te doblo un poquito a ti. Bueno, yo soy más... Yo soy milenial. Yo soy más allá. Más vallacito. Más vallacito. No, yo soy más vallacito. ¡Hola, amigos! Entonces, ¿cómo ves tú a estos que tienen 10, que tienen 15, que están entrando en la adolescencia? Estos nuevos jóvenes que... ¿Cómo ves tú a esa... Bueno, esto es totalmente diferente a lo que yo viví cuando era una niña o un adolescente. Ahora hay jóvenes con la mentalidad un poco más abierta. Son un poco más liberales. Esta cuestión de las redes sociales, de la tecnología, ha hecho que los niños y los adolescentes tengan como más visión del mundo exterior, por decirlo así. O sea, se llenan de mucha información, tanto falsa como verdadera. Y desafortunadamente, algunos captan todo lo malo que traen las redes sociales. Entonces, sí, es muy diferente. Son muy diferentes. Sí, totalmente diferente. El hecho de que ellos manejen otras... El hecho de que ellos manejen otras tecnologías, manejen más información, ¿los hace más fuertes, más inteligentes o realmente los ves a las generaciones pasadas de una mente más consolidada que ellos? Bueno, en mi opinión muy personal, creo yo que en este tiempo hay muchos niños, muchos jóvenes que son débiles mentalmente. A pesar de que tienen muchas más herramientas para instruirse, para aprender, para no dejarse llevar de cualquier cosa que vean en el mundo. Sí siento que son un poco más débiles mentalmente porque el bullying se ha vuelto algo más... O sea, ahora lastima más el bullying. Exactamente. Antes a mí me decían entre en cabezas. Correcto. Y yo... Anteriormente a ti te decían... Palillo de... Grillo. Bueno, a mí me decían en el colegio, algunos me decían grillo porque eran flaquita. Un tío me decía grillo, pero ahora a un niño le dicen grillo y eso es un bullying. Y llaman a rectoría, y llaman a los papás, y se pelean. Y, o sea, es un completo problema. Ahora sí siento que son un poco más vulnerables a todo aquello que nosotros vivimos y que no nos afectaba tanto. Sí se molestaba a uno, pero no le daba a uno para hacerse daño. Sí, de pronto también son temas que... Eso me lo va... El mismo... La misma red me lo va... La palabra esa, la censura. Pero bueno, definitivamente somos una civilización con muchas ventajas y también con mucho potencial. O sea, somos personas que pueden, como por ejemplo tú, lograr cambiar su cuerpo, cambiar muchas cosas, su mente, a partir de acciones, de hábitos. ¿Cierto? O sea que nosotros mismos somos la cura de todos los males. Así es. ¿Te parece? Nadie más te va a salvar si no lo haces tú. Así es. Natán, me agrada mucho que tú hayas aceptado esta invitación. Te repito, es para mí un honor que los invitados, las invitadas, los que han pasado por este laboratorio, deseen charlar con nosotros. En esta oportunidad, no sabía que eras del carito, pero ya entonces descentralizamos. Monterianos, los últimos han sido monterianos. Hay un caleño que vino acá. Ahora una del carito y... Del carito, descentralizarlo y nos agrada realmente que hayas venido. Es para mí grato que en algún momento de tu vida, alguna información que yo te haya compartido, te haya servido. No sé si de repente no les das un consejo a esas niñas que son amantes de este tipo de deportes, pero que no se atreven, ¿por qué dirán? ¿Qué les dirías tú a ellas? Bueno, esto es cuestión de hacer lo que a ti te guste. Esto no es para agradarle a otras personas, porque a la final a quien tienes que complacer es a ti mismo. Entonces, hagan el deporte que quieran, natación, running, crossfit, gimnasio convencional, baile, danza, lo que sea. O sea, hagan lo que ustedes quieran, nunca dejen que otras personas minimicen sus sentimientos, porque eso no está bien. Y sean felices. ¿Así es? Sí, sean felices. Hagan lo que mejor les guste. Lo que mejor les guste. Les parezca. Así es, bueno, natinat. Te voy a seguir, voy a seguir apreciándome, voy a seguir viendo, porque también le metes un chiste. Te agradezco nuevamente por la galleta, mire, se te emprió el café. Y mira, nos ven en todo el departamento por este canal de televisión. Nos ven también en toda la costa, hasta el canal de Bolívar. Se llama Natinat, la pueden ver en las redes sociales. Aquí yo no permito que muestre el músculo, porque aquí, pero la pueden ver ahí en sus redes sociales. Y mira, todos los días haces contenido que te enseña y donde la ves tú haciendo eso. Y es una hora apenas, cualquiera diría que no, esa niña ha pasado cuatro o cinco horas ahí para tener cuerpo como lo tiene. Correcto. Siempre me dicen, tipo, tú estás obsesionada. No es obsesión. Ustedes no saben todo lo que a mí hacer deporte me ha salvado. De todas las veces que me he sentido triste, que me he sentido cansada. Que sí, es muy gratificante para mí ir a entrenar. Bueno, Natinat, gracias por estar nuevamente. Ha sido un honor que esté acá en nuestro laboratorio. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya gustado esta pequeña entrevista. Con gusto. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Recuerden, yo soy Emil Segundo Pérez Chica y pronto nos volveremos a ver y a escuchar.